¡Hola caracolas! Y bienvenidas una vez más al canal en el video de hoy. ¡Tatán! Hoy vamos a probar otro juego. Este juego es como que, no sé, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en la tienda porque es como un juego de cien... de... sí, como la ciencia del agua, algo así. Entonces trae como experimentos con agua. Pone que trae 34 experimentos, pero obviamente no los vamos a probar todos porque son muchos y sería como el video eterno. Miradlo. ¡Tarán! No sé, yo lo vi y a mí me llamó la atención. A mí me gusta todo esto porque me gusta jugar, porque me gusta probar cosas nuevas. Así que dije, voy a probarlo. Aquí trae todo lo que contiene la caja. Yo igual se los voy a estar mostrando por aquí. Aquí está todo lo que contiene la caja y vamos a ver qué es. Se supone que trae una cartilla, así que vamos a ir mirando. ¡Tarán! A ver, esto. Esto. Creo que viene roto. Y esto. Y trae las gafas. Trae las gafas. Perfecto. Obviamente me las voy a dejar. A ver, pone que trae el folleto. Bueno, yo les voy a hacer aquí una toma para no explicar cada cosa que trae, sino que así ustedes lo puedan ver. Muy bien, y si eres tan curiosa como yo y quieres saber si esto realmente funciona, si este juego vale la pena, no sé, si es divertido, pues no me enrollo más y vamos a empezar. No sé por cuál empezar. Son muchos. Por favor, qué gafas más incómodas. Lara pone que en este experimento vamos a hacer las burbujas más grandes del mundo. Vamos a ver si esto es verdad. Porque, bueno, hacer pompas de jabón, todos sabemos hacer, con jaboncito y el flu flu este, pues todos podemos hacer pompas de jabón. Pero se supone que aquí nos van a quedar unas bombas súper, súper grandes. Entonces, necesitamos, dice que cojamos estos que son los pitillos o las pajitas o popotes o como quiera que le llames. Necesitamos seis. Listo, seis pajitas. Y las tenemos que atar así. Listo, vamos a hacer un experimento que es como para hacer como multipompas de jabón. Estas gafas me hacen ver, o sea, es que no me veo. Yo no sé ni siquiera si estoy 100% enfocada. Creo que sí, porque allí me veo que estoy enfocada en el monitor, pero no sé si estoy enfocada. Entonces, vamos a hacer multipompas de jabón. Vale, entonces dice que necesitamos una bandejita de estas. Y vamos a poner este líquido aquí en la bandejita. Miren cómo me han dejado las gafas. Me están marcando la cara. Es que son súper incómodas. Yo me las voy a dejar aquí así puestas como de lujo. Dice que vamos a coger este producto. Este producto que es como un jabón, ¿no? Me imagino yo que este producto es como un jabón. Entonces dice que vamos a poner un poco en la bandeja. Pero qué chorrada, porque mirar esto. O sea, esto es lo que te venden en los chinos literal para hacer burbujas. Mirar. Es esto, o sea. Que por cierto, a mí me encanta hacer burbujas. Me parece súper relajante. Y me mola un montón, un montón, un montón. De hecho, el día de mi boda. Mirar. El día de mi boda para las fotos, para la sesión de fotos de mi boda. Yo le dije a mi esposo que compráramos de esto para hacernos fotos con burbujas. Y mi esposo como que, vale, es que es más lindo, siempre me complace. Vale, entonces, dice que vamos a poner jabón de este aquí. No sé, yo no sé si esto tenga mucha gracia, pero bueno, vamos a hacerlo. Así, tenemos que sumergir los pitillitos aquí en el líquido este y vamos a hacer las burbujas. Vamos a hacer las multiburbujas. ¿Qué les parece a ustedes esto? A mí me encanta hacer burbujas y me relaja hacer burbujas, pero a esto no le encuentro como excesiva gracia. Sí que es verdad que nunca lo había hecho así, ¿eh? Para que salieran varias. Pero bueno, sí. Se ven bonitos porque salen varias, pero tampoco salen muy grandes. Salen normal, o sea, esto es como el jabón normal que hacías de pequeño o el que compras en el chino. Yo no le veo la diferencia. Que salgan muchas. Eso lo tenemos que mojar así. ¿Será que ya tengo muy poco o qué? ¿Así? No me sale. Me salió la primera vez. A ver, yo creo que hay muy poca cantidad. Vamos a poner más. ¿Y luego? Bueno, sí, salen un montón a la vez. Eso es chulo, pero a mí porque me gusta lo de hacer burbujas. A ver, la idea la tenemos. Ya para el futuro, si tenemos este preparadito para hacer pompas de jabón, sabemos que si queremos hacer muchas, pues juntamos pitillitos. Ahora, hay que bañarlo un montón, mirad. Hay que ponerlo como en un rincón para que quede súper, súper, súper empapado de esto. Y ahora sí que no sale. Ay, ¿vieron cómo mola? Salen un montón. Salen muchas. No, ahora sí me mola. Pues creo que para eso directamente las coges sin tanto protocolo. Las metes aquí en el líquido propiamente. Y a ver qué tal. Ay, sí ven, salen un montón. Ahora sí. ¡Guau! Ay, esto sí mola. Pero es que miren, miren, miren. Ay, por favor, díganme que se alcanza a ver. Díganme que se alcanza a ver. Miren este montón de burbujas. ¿Lo vieron? Salen un montón. Chiquititas, súper monas. Me encanta. O sea, ¿en serio? ¿Saben cuál es otro experimento? ¿Cuántas burbujas puedes hacer? Y o sea, mirad este experimento. No sé, estoy un poco chafada con este juego, la verdad. No es de mis favoritos de momento. Mirad. Póngale cuidado lo que dice aquí. Sumerja este coso, esto. O sea, el accesorio de burbujas de toda la vida. El aro este que conocemos todos para hacer burbujas. Y pone, estoy enguarrando todo aquí. Pone, sumérjala. ¿Cuántas burbujas puedes hacer y capturar? O sea, en plan esto. A ver, ¿ven la burbuja? Ahí la tengo y la capturé. Pero eso, eso lo hago desde que estaba pequeñita. O sea, para esto no necesito un libro ni un kit de todo esto. O sea, eso, eso creo que lo hacemos todos. Eso no me ha gustado. Eso lo veo como un super fake. Bien, vamos al otro. Vamos a hacer burbujas con globos. Vale, este me mola. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Burbujas con globos. Dice, necesitamos un globo. Menos mal, yo cuando vi los globos, me encantaron. Yo dije, a ver, ¿qué nos van a poner a hacer con globos? Dice, necesitamos poner una pajita, una de estas. Vamos a poner un globo. Y dice que lo tenemos que atar con unas gomitas de estas. Entonces lo vamos a atar así. Muy, muy bien, ¿vale? Que quede muy, muy apretadito. Ahora me dice que vamos a necesitar... Yo voy a poner por aquí esta cámara para ver si ustedes pueden ver. Ahora me dice que vamos a necesitar un vaso, ¿vale? Y vamos a necesitar el vasito de este medidor que traen ellos. Y dice que pongamos, que llenemos esto con agua, ¿vale? Esto lo vamos a rellenar con agua. Yo tengo agua aquí. Voy a volcar el agua en el vaso. Y que tengo que añadir la solución de pompas, la base para pompas de jabón, que es esta. Que la tengo que añadir en el vaso de agua. Dice que añada un poco, no me especifica cuánto. Entonces, ¡ay, tengo mucho calor! Bueno, bueno, ahora me dice que tengo que inflar el globo y sujetar aquí, en la parte de aquí. A ver si se ve. Tengo que apretar el pitillito este, la pajita. O sea, como que llenar el globo de aire y mantenerlo taponando esta parte de acá, ¿vale? Entonces. Vale, lo voy a inflar así y lo tapono, ¿vale? Sellando aquí. ¿Cómo lo tapono? Nada, simplemente doblándolo, ¿vale? Y ahora me dice que lo que tengo que hacer es meter esta parte en el agua. Y se supone que van a salir burbujas en el vaso. Así que vamos a ver. ¿Eso fue todo? Voy a volver a hacerlo. Entonces, sujeto así el pitillito y lo metemos en el vaso. A ver si se ve. Se nos llena el vaso de burbujas. Aquí en la figura te muestra que van a salir globos así como si estuvieras soplándolos con esto normal. Pero nada más lejos de la realidad. Lo único que ha hecho el vaso es llenarse, mirar, de burbujas así tal cual. Y ya está. No sé a ustedes qué les parece. ¿Esto les parece divertido o qué? A mí la verdad es que no me llama para nada la atención. O sea, sí es chulo, pero no, o sea, no, 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 no. La verdad que esto no me ha gustado nada, 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 nada. Soy indignada. Yo que quería hacer muchos globos, muchas pompas. Yo pensaba que no sé, que íbamos a hacer algo chulo. Esto no me está gustando nada. Ahora vamos a hacer el que yo quería hacer. Este es el que yo quería hacer. Es una bomba gigante. Vamos. Por este fue que yo creo que me llamó la atención comprar esta caja. Entonces dice que vamos a poner, vamos a necesitar otra bandejita de estas. Dice que vamos a poner un poco de la solución de los globos, que es esta. Que con esta tacita vamos a poner 5 mililitros de glicerina. ¿Cuál es la glicerina? Esta es la glicerina. Mirad, aquí tengo la glicerina. 5 mililitros de glicerina. Vale, ahora se supone que tengo que poner este artefacto milagroso que venía allí. Que es nada más que el mismo de hacer burbujas normales, pero mucho más grande. Entonces se supone que lo tengo que poner aquí. Removerlo así. Para que se empape bien de esta solución. De esta mezcla de glicerina y burbujas. Mirad, esto yo creo que ya está empapado. Y ahora dice que lo tenemos que mover en una dirección. Ahora dice que yo tengo que mover esto de allá para acá. ¡Se rompe! Dice que lo tengo que mover así y va a salir la burbuja. Para allá, para acá, para allá, para acá. Aquí no sale nada. Dios, qué fail es esto. Estoy tirando líquido de burbujas por toda mi casa y aquí no salen burbujas. No sale nada. El que llegue a mi casa ahora va a pensar que he hecho la super fiesta del jabón. Y aquí no ha habido ninguna fiesta. Aquí no ha empezado la fiesta todavía. ¿Qué ha pasado? Ay, otra vez. Vamos a darle otra oportunidad. Esto está súper empapado, mirad. Aquí está, ¿ves? Está la malla aquí del jabón. Pero, la pantalla, pero no hace nada. Esto no hace nada. Voy a intentar a ver así una vuelta más así dramática. ¿Qué va? Ay, miércoles. He mojado todo el sofá. Esto no vale para nada. Yo les juro que esto no funciona, mire. Se rompe, o sea, no funciona. No hace ninguna bomba gigante. O sea, no puede ser. Yo compré este juego para hacer la bomba más grande que nunca jamás he hecho. Porque siempre he tenido como eso pendiente. Una bomba gigante, una pompa de jabón gigante. Y hacer una bomba gigante con el chicle que nunca me sale. Entonces, pensé que este iba a ser el día de mi sueño. Pero, no, aquí no sale nada. Se rompe fácil. Esto es rompe fácil, literalmente. Esto no funcionó. No funcionó. No funcionó. Es que ni siquiera para hacerlo así. No, es que se rompe. Y te cae todo el manchón ahí. Va. Quedaba toda untada de glicerina, de jabón, de pompas. Esta vaina no funciona. No me gusta nada. Es que no me ha salido nada. ¿Qué ha salido? Solamente los que eran varias bolitas, varias burbujas. Por lo demás, no me ha salido nada. Les digo la verdad y si soy sincera, empecé este video como, ay, súper emocionada porque íbamos a hacer estos juegos, pero la verdad es que no me está gustando nada, nada. Hay otros aquí. Eso no te lo pone fuera. Necesito unas botellitas de cierto tamaño. Ocho botellas de cristal de cierto tamaño. Como unos vasitos, como se supone, para rellenarlas. Y hacer el ti, 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 ti. Como hacer musiquita con ellos. Pero es que no tengo las botellas. Y eso no lo pone en la caja, por ejemplo, ¿sabes? Porque si no, pues yo las hubiera podido comprar, ¿no? O buscar dónde, cómo conseguirlas. Y ahora, pues, no las tengo. Y eso, pues, no me ha gustado nada. Me tiene muy triste. Pero bueno, vamos a seguir con otro experimento que dice como el termómetro del agua. O sea, que vamos a ver. Dice que esto funciona como un termómetro de agua. Entonces, dice que necesitamos la botella de agua fría. Perdona, de agua plástica. Solo una. Sí. Necesitamos agua fría, que es esta. Necesitamos agua caliente, que es hasta aquí. Necesitamos pajitas que tenemos aquí, que vienen ya en la caja. Esta caja no me está gustando mucho, ¿eh? La verdad que no la recomiendo para nada. Pajitas. Necesitamos esto. Esto que es como plastilina, ¿vale? Vienen dos trocitos y necesitamos, dice que necesitamos un poco de esto. Me imagino que con uno es suficiente. Y necesitamos el colorante azul que viene aquí en la cajita, colorante azul. Y un bowl, que aquí lo tengo. Voy a volver a las gafas, les voy a dar otra oportunidad. Dice que necesitamos añadir con estas pipetas un poquito de colorante azul. Añadimos el colorante en la botella. Ahora dice que la rellenemos con agua fría. Vale, ahora dice que tenemos que usar el pitillito este. Tenemos que usar el pitillito este con la plastilina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos es que meter la plastilina, perdón, el pitillito. O sea, como en el medio y mantenerlo con la plastilina, ¿vale? Entonces la plastilina nos tiene que servir de tope. Entonces, voy a hacer la plastilina. Tenemos que hacer como una tapa con la plastilina. Algo así. Vale, hay que taponar muy bien el pitillito, ¿vale? De manera que no quede ningún, no le entre aire ni nada. Y vamos a tapar la botella. Pásame la botella. Vamos a asegurarnos muy bien de que no entre aire para hacer este termómetro. Y que tengamos el pitillito en el medio, ¿vale? Pues con esto es fácil porque la plastilina pues se moldea muy bien. Y hacemos una tapita, algo así. Vale, dice que luego cuando pongamos esto, vamos a llenar el bowl con agua caliente. Listo, he ido a traer más agua caliente porque decía que lo tenía que llenar a tope. Así que he traído agua un poco más caliente. Esto se supone que es como un termómetro de agua, ¿vale? Que aquí hemos puesto en la botella agua fría y tenemos aquí en el bowl de fuera agua caliente. Entonces, lo que se supone que va a ser nuestro termómetro es... Porque la idea que es que cuando el agua comienza a calentar, el agua va a subir por el pitillo, por la pajita o por el popote. Va a subir cuando esté caliente. Cuanto más caliente, más va a subir. Entonces, claro. Mientras tanto, tenemos que mirar fijamente la botella. No, mentiras. Mientras tanto, me voy a quitar estas gafas que... Madre mía, qué agobio con estas gafas. Dice que esto funciona como un termómetro normal. Les voy a leer exactamente lo que dice. Dice la explicación. ¿Cómo funciona el termómetro de agua? Se puede explicar a través de la dilatación de los gases. La dilatación consiste en aumentar el volumen del gas cuando se expone a una fuente de calor. En este caso, cuando calentamos el agua, se dilatan los gases y aumentan su volumen. Y ocupa más espacio. Por eso es que empezará a subir el agua por aquí. Porque comenzará a trepar por aquello de que aumenta... De que ocupa más espacio. Dice, a través de este fenómeno físico, es posible explicar lo que sucede con los termómetros de mercurio. Cuando un termómetro de mercurio está expuesto a altas temperaturas, esto es lo que sucede. Que se dilata, se expande y por eso sube el termómetro. Pero, chicas, llevo media hora aquí. El agua está caliente en la botella. Y no ha subido, pero ni un poquito. O sea, ni un poquito. ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado. Es que les voy a mostrar más de cerca con esta. O sea, miren cómo no ha subido, pero ni un poquitico. El agua está tal cual. Pero es que miren, tal cual. Yo lo taponé bien. Mirad, el pitillo llega hasta bien abajo. El agua del bowl está caliente. Yo no sé si se puede ver que aún... Es que echa humo todavía porque la puse bien caliente. Y el agua en la botella está caliente, pero bien caliente también. Igual no tanto como aquí, pero está súper caliente. Y no ha subido, pero nada. Miren, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Estoy realmente decepcionadísima de esta caja. No me ha gustado para nada. Es que no ha salido nada. No sé, no me gustó. No me gustó y eso está claro que lo han visto ustedes. Ha sido un fake. Lo siento, lo siento. De verdad que la compré con toda la intención de que quedara un video súper chulo y que salieran cosas súper chulas. Pero no. Estoy muy triste, la verdad. Pero bueno, ustedes si acaso tienen alguna idea de alguna cajita de estas o algún juego para probar, ustedes déjenmelo en los comentarios y seguro que yo lo voy a comprar y lo vamos a probar juntos a ver qué tal, si mola, si no mola, si es divertido o no, si funciona o no, si es verdad o no. En fin. Yo intentaré para la próxima comprar algo con lo que tengamos un poco más de éxito. Créanme que lo prometo. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Subo videos los jueves y los domingos para que estés muy, muy pendiente del canal. Si te gustó, regálame un me gusta. Activa la campanita de notificaciones de YouTube y comparte este video en tus redes sociales. Con muchísima vergüenza y muy triste me voy porque no salió nada, pero bueno, no importa. Lo importante es la intención. Espero que las haya entretenido un poquitico. Madre mía, qué fail. Esto sí que ha sido un fail en toda regla. No me esperaba un fail así, de verdad, se los prometo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Les mando un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao!